Hola, hola, soy Andreyenco Gran, el rostro de Andreyenco Gran. Vamos, voy a preparar un poco. ¡Sarote! ¡Te doy agua! Y mi boca, que se me vio mi boca. A ver, ¿quién has sido tú? ¡Vate a ver! ¡Hostia, me lo deja ver y guardar puño! ¿A mí no quiere más, eh? Yo lo hago un bandezito ruso. A ver si me acuerdo. Me falta un poco la cárcel, yo creo que a unos 200 dólares, bueno, en unos 17 años lo consigo, hostia, la espalda, por favor, me prueba, a mi poti, a mi poti, a mi poti.